El final de The Walking Dead será un final feliz, pero donde van a morir algunos de nuestros personajes favoritos. ¿Pero a manos de quién? ¿Cuál va a ser la comunidad final de The Walking Dead? ¿Quién será su jefe? ¿Ese jefe que matará a alguno de nuestros personajes favoritos de The Walking Dead? Hoy aquí en el canal de Hyperlacon hablaremos de la última comunidad de The Walking Dead y de su jefe final. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! 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 ¡The vehicle's approaching, Corporal. ¡Many sailor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hay producir! Identifix beef! ¡No! No, hey, 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 hey! Lieutenant Wells The chopper went down They found Wells, they got him, they found him We sure did, we found you too That's it, but what were they? They were the last supervivency of The Bullying Dead Of the National Guard The U.S., the last military So, it's clear, because then comes the governor And they charge them absolutely to all That the Guardia Nacional is totally destroyed They have been carried out They have died absolutely all But, I don't know if you think Is the Guardia Nacional is the highest range of military in the U.S.? No Where are the Special Forces of the U.S.? ¿Dónde están los SWAT? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Dónde están esas personas, esos militares que están preparados para hacer todo tipo de operaciones especiales? ¿Y que están preparados para un apocalipsis? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hemos visto alguno? Los SWAT? Los SWAT Todo tipo, hay muchos tipos de fuerzas especiales, pero bueno En general, para englobarlo en todos Las fuerzas especiales están en el centro del país En un búnker enorme Esperando su momento para atacar No para atacar, sino para contraatacar En una entrevista que le hicieron a Rick le preguntaron que cómo iba a ser el final de The Walking Dead A él se le escapó un poquito porque lo que dijo es que a Carl le habían secuestrado y le llevaban hacia el desierto Y él iba en busca de él Es decir, que a Carl le habían secuestrado, iban hacia el desierto y Rick intentaba salvar Pero ¿Quién tiene a Carl? ¿Quién tiene a Carl en la última temporada de The Walking Dead? ¿Quién está en el desierto? Está The Military con su jefe The Boss The Military es la última comunidad enemiga en el mundo de The Walking Dead Y The Boss es su jefe final The Military está compuesto por fuerzas especiales de los Estados Unidos Todas las fuerzas especiales que puede haber están todas congregadas en el centro del país En el desierto, en un búnker enorme Todos ellos, por supuesto, están preparados para un apocalipsis zombie Más que nada porque han sido entrenados para ellos Y no solo eso, sino que además tienen el mejor equipo que pueda haber Las mejores armas, los mejores vehículos para poder contraatacar contra estos zombies Y al mando está The Boss, que es el cruel, es el mayor villano que pueda haber en The Walking Dead Vosotros imagináis un mundo, un apocalipsis zombie que hubiera militares Y si esos militares son malos, ¿cómo serían? Con ese armamento, con ese equipo The Boss será el mayor villano que habrá habido en The Walking Dead Y va a matar a muchísimos, muchísimos de nuestros personajes favoritos Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿Por qué todavía no han aparecido las fuerzas especiales de militares y de Boss en el mundo de The Walking Dead? Es muy sencillo Cuando llegó el apocalipsis, ellos tienen órdenes de que cuando pasa algo así Se reúnen en el centro del país, en este búnker secreto Donde sea, se reúnen Y a partir de ahí empiezan a construir lo que pueda ser el contraataque Yo lo expliqué en otro vídeo que en ese búnker tendrían comunicación y satélites Para ver lo que está pasando en el resto del país Entonces, están viendo el apocalipsis zombie a través de camaritas, a través de televisiones Y se están dando cuenta que, obviamente, los caminantes cada vez están más débiles Están más flojos Entonces, caminantes, no sé si lo sabéis, pero los caminantes también pasan hambre Y si pasan mucho hambre y no comen, ya en el momento, obviamente, que mueran Entonces, están esperando el momento para contraatacar Cuando ya no haya casi caminantes Cuando ya los caminantes no sean un peligro Cuando el peligro verdadero será las comunidades que han quedado vivas Porque, pues, imaginar todo el país del mundo de The Walking Dead Todos los que han quedado con vida, obviamente, son malos De hecho, ya ha hecho muchas teorías de que el grupo de Raik son los malos verdaderos del mundo de The Walking Dead Y esto es normal, porque han matado a muchísimas personas Entonces, es normal Pero eso no tiene nada que ver Muchísimas comunidades, las que queden con vida, habrán hecho cosas terribles Entonces, obviamente, el grupo de military está esperando su momento Para con sus armas, sus equipos, sus vehículos, contraatacar Y hacerlo por la fuerza Será ahí cuando llegará un momento que se crucen con Karp Le van a secuestrar y lo van a llevar al centro del país En el desierto Y ahí se enfrentará el grupo de Raik a The Boss Será una lucha, pues, casi imposible para nuestro grupo Porque no tienen muchas esperanzas de vivir De ganar esta guerra Es la única guerra que no pueden ganar La única opción que puede haber es que maten al jefe final Que maten a The Boss Entonces, yo lo que creo es que habrá una infiltración final Se infiltrarán en el búnker Para conseguir liberar a Karp Y, por supuesto, matar a The Boss Si eso lo consiguen, podrán volver Empezar de cero Y empezar un mundo feliz Vamos a hacer un súper resumen Muy rápidamente Esto es muy sencillo Estamos hablando de la última temporada de The Walking Dead La última Sea cuando sean Ya sabéis que, obviamente, Robert Kierman Y los productores Que el agricultor y demás Querrán alargarlo lo máximo Entonces, pondrán muchas comunidades Habrá muchas temporadas Pero estamos hablando de la última temporada La última temporada Es donde The Military y The Boss Pues, juegan un papel importante en esta temporada Son la última comunidad enemiga Son fuerzas especiales Son agentes SWAT Hay mucho tipo de fuerzas especiales Y, obviamente, están preparados para una polisistopi Además, tienen los mejores equipos Están muy bien instruidos para poder vencerlos Además, ya habrán pasado 4, 5, 6 años Por lo que, obviamente, habrá menos caminantes Los caminantes serán uno de los peligros menos que pueda haber Y los más peligros que puedan haber Son las comunidades que quedan Estado ha estado a vencer esas comunidades Pero lo harán por la fuerza Con sus tanques, con sus vehículos Con sus armas de última tecnología Última vanguardia Y lo harán por la fuerza Es ahí donde se toparán con Kark Van a secuestrar a Kark Porque, obviamente, no matarán a todos Porque sí, a sangre fría Algunos de los que queden con vida Pues directamente se los llevarán al búnker Para, bueno, lo cogerán Pero cogerán prisioneros A un grupo de prisioneros En un autobús De hecho, en la entrevista que dice Que dice Rick Es un autobús que No sé si dijo Primero dice un tren y luego un autobús Entonces, en un tren de estos Llevarán un grupo de prisioneros enorme En ese grupo de prisioneros Irá a Kark y Rick Intentarán salvarlos El grupo de Rick irá al desierto A este búnker Increíble para intentar Infiltrarse y salvar a Rick Y es donde ya dije la anterior teoría La de que La presentación es el botón Que es donde ahí muere Rick Pero muere Rick Matando a The Boss Ya lo sabéis Si llegamos a 3.000 likes En menos de 48 horas Adelé Punto a punto Cómo va a ser Esa última temporada Exactamente Cómo ocurrirán los acontecimientos Dónde ocurrirán Qué personajes van a morir En esa última temporada Porque habrá personajes Que correrán mucho peligro Como pueda ser Rick Que ya dice que va a morir Como pueda ser Carl Aquí no hay más Hay muchas más dudas Misión Carl no sé si estará viva Por entonces Daryl Maggie Muchos personajes importantes Tendrán un papel brutal En esa última temporada 3.000 likes Y hablaré de esto Si llegamos en menos de 48 horas Vamos a saludar Los alcoholes listos Que eran en la anterior escena Una escena un poco picantona Por así decirlo Que es cuando el grupo de Rick Llega a la prisión Hay una escena donde Parece que Carl le está tirando Los trastos a Daryl Oh my god Le hace un masaje De hecho Daryl a Carl Y luego hacen un poquito de tonteo Y muchos alcoholes listos Han nominado esa escena Así que vamos a saludar Los alcoholes listos Que ganaron esa escena Saludos para Brian Gamer y Gregatea Augusto Sech Van Chiesco Di Petro Niga Gamer MC Ruben Omares Carlos Moreno Brandón Diego Gamer R06 Marquitos López 12 Catherine Rivera Robert XD 17YT Javier Nicolás Fernández Blanca Vallejos González Eze Masía 12 Eze Masía 12 En Toma Basilisa Zeta Alejandro Cajica Eze Masía 12 Gerrard XD LOL Vilma Paloma DSFGYT Olimpo Gary Lestrumper Di Franca Iwanipuana Ojos Benito Ojos Benito Santigamer Oh my god Cholo el pendejo En gameplays Daniel Pelayo Daniel Abacelo Dark L Maxi Corbaland Michael42 Recon De amigo Branko Erbin Sergio Peño González Karokusan Chan Ares Copa La Pelona Crew Andrés Logroño Miriam Braza Claver Maya Montero Dana Pérez Star285 Xmini David 202X Zaira Berto Loeza Seado Shin Augusto Vergara Ariam Gamer Ellen Leihari Natalia Domínguez Núñez Javier Ader Mosilla Familia Mastoi Simon 3XD Itz Menéndez Jory Tirad 2.0 Andrea Rivas Mr. Sony 234 Ricardo Rodríguez Enzoleado 55 Y Animator Studio Ya sabéis que un truco para que os salude sí o sí Es debajo del comentario que yo fijo El primero de todos Debajo de ahí me decís qué escena es Y yo seguro, seguro Que os saludo Así que nada Ahora os voy a ir con la escena Que es bastante emotiva Y yo creo que la vais a adivinar Os tengo con la escena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh no Yo creo que es una escena muy sencilla Ya sabéis sobre todo lo que he comentado Que me podéis seguir en mis redes sociales Como son Twitter, Facebook, en Instagram Sobre todo en Instagram Porque si me seguís yo os sigo Y además se viene un sorteo muy épico De un survival zombie Una polisis zombie Donde vais a regalar muchas entradas Y además lo vais a poder pasar Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de reventar el botón de la vez Para más vídeos de Walking Dead Nos vemos en el siguiente What's up el cual es a hypear No quiero ni pensar como será la comunidad De military y de Vos Cuando el grupo de Rick lo vea Espero que mueran muy pocos Aunque morirán muchos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!